VENEVISIÓN PRESENTA Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a nuestro programa Impacto de hoy que tiene como invitado especial al doctor David Morales Bello, senador de la República y al mismo tiempo quien condujo a la silla de Miraflores en su campaña presidencial a Carlos Andrés Pérez y soy presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado, de manera que tenemos muchos temas que conversar además de los nacionales que nos han movido durante estos últimos 15 días. Fíjese doctor Morales, primero le agradezco muchísimo su deferencia para con este programa esta noche pero yo tengo una pregunta que se me quedó en el tintero porque no me la respondieron la vez pasada en un programa que hice con el Secretario General de Acción Democrática, Humberto Celli la gente se pregunta lo siguiente, si no había dinero para las cartas de crédito, ¿por qué se concedieron las cartas de crédito? Esa es una pregunta sencilla que es lo que la gente quiere que le respondan porque parece que ahí es donde está un gran hoyo y un gran nudo gordiano que no entiende la gente. Recordemos que la administración pública viene manejándose dentro de un esquema deficitario desde hace algunos años este déficit estaba presente en el momento cuando el gobierno presidido por el doctor Jaime Lucinchi se vio en la necesidad de recurrir al expediente de las cartas de crédito para prevenirse frente a una amenaza de desabastecimiento que era muy grave desde luego que manejándose dentro de una situación deficitaria lo que se comprometió mediante el aval del Banco Central también estaba comunicado por ese déficit desde luego que en todo momento el gobierno estuvo como presupuestando la posibilidad de obtener dinero fresco que viniese a incrementar los haberes del fisco venezolano para en esta forma poder atender cualquier compromiso futuro adquirido bajo condiciones deficitarias pero posible de ser superado mediante un incremento de naturaleza crediticia ese incremento no se produjo fallaron las múltiples diligencias para obtener los créditos y hoy día agotadas las reservas operativas del país nos encontramos con que lo que impera es el déficit inicialmente estuvo presente posteriormente no se pudo solventar continuó presente y como llega el momento en el cual las cartas de crédito hay que hacerlas efectivas el gobierno sinceramente tiene que decir lo que ha expresado no tengo dinero para asumir el riesgo cambiario no puedo solventar totalmente esas cartas de crédito y convoca entonces a los propios interesados, a los importadores para dividir las cargas y de esta manera evitarle al estado venezolano un déficit aún mayor en razón de que no tiene posibilidades de solventar la situación con lo que se va a percibir por la venta del petróleo que como todos sabemos es el venero por excelencia para el surtimiento de dinero del fisco nacional de lo contrario nos hubiéramos acogotado ah si, eso fue un estado de necesidad económica en razón de la cual el presidente Lucinchi tenía que escoger o dejar que el país cayera en una crisis de abastecimiento sumamente grave que envolvía tanto la industria establecida en el país como el consumo de bienes terminados o se corría el riesgo de respaldar estas cartas de crédito con la idea de que eso se podía solventar en lo sucesivo porque era posible lograr un dinero fresco esto está interesante doctor y usted es un hombre muy inteligente no se lo digo por piropearlo sino que es así resulta que nos hubiéramos acogotado pero es que el caso es que hay denuncias que dicen que hubo fraude que hubo doble facturación que hay gente que se enriqueció con esto tanto es así que se se ha resuelto hacer una investigación de esto porque de 6 mil a 12 de 6 mil millones a 12 mil millones hay una diferencia respetable usted cree que hubo ahí yo he visto algunas explicaciones una de ellas radica en que el sector privado dice tener una contabilidad demostradora del monto exacto de lo que percibió como respaldo financiero en razón de las cartas de crédito y esto aparentemente deja una zona descubierta pero resulta que el único importador no es el sector privado el sector público también es importador en Venezuela el estado venezolano realiza grandes importaciones entonces hay que sumar a esa cantidad contabilizada por el sector privado la correspondiente al sector público yo no puedo no estoy en condiciones de garantizar que aún así no pudiese existir alguna diferencia no importa el tamaño si efectivamente aparece una diferencia descubierta esto es lo que explica que se hubiese ordenado hacer la investigación que ya se encuentra en curso por parte de la Contraloría General de la República entre otras dependencias y eso deberá arrojar sus resultados yo hago la advertencia pero no excluyo de mi argumento la posibilidad de que de esa investigación que ha comenzado surja algún señalamiento conforme al cual se pueda determinar algún tipo de responsabilidad atribuible a alguien en particular que hubiese podido desviar las cosas de su causa normal para aprovecharse de las circunstancias y el que caiga cayó allí yo creo que no hay que poner nombre y apellido privilegiado quien quiera que resulte responsable tiene que ser responsabilizado ahora fíjese dentro de este mismo tema económico Jorge Marcano por ejemplo que fue uno de los que condujo las negociaciones durante el quinquenio anterior la negociación de la deuda me refiero ha dicho contradiciendo al expresidente Lucinchi cuando dijo que la banca lo había engañado dice que la banca nunca prometió dinero fresco porque podía pienso yo la banca pensar que ese dinero fresco serviría para reciclarlo y pagar la misma deuda entonces quien a quien nos engañamos quien engaña a quien no efectivamente yo vi y leí cuidadosamente las declaraciones del doctor Jorge Marcano quien en forma enfática dijo que el comité de bancos no había prometido en momento alguno la entrega de dinero fresco que viniese a contribuir a resolver el déficit financiero y cambiario venezolano pero al lado de eso tú y yo hemos leído y escuchado en reiteradas oportunidades al expresidente Lucinchi decir en forma muy enfática que a él se le prometió facilitarnos la adquisición de un dinero fresco mediante fórmulas crediticias que se ajustaran a ese plan de reestructuración de la deuda externa yo creo que el dicho del presidente Lucinchi tiene mucho peso específico y hay que admitirlo como bueno desde luego sin que sea una verdad de fe pero tomando dos dichos es perfectamente entendible que se acepte como de mayor densidad el sostenido por el expresidente Lucinchi porque yo creo que esto forma parte de las cosas que hay que dirimir y que hay que esclarecer y que hay que aclarar pero en principio siempre se dijo que las conversaciones que mantenía Venezuela en vista de la necesidad de reestructurar la deuda externa se orientaban a la percepción de un dinero fresco que viniese a contribuir no a ese reciclaje que sirviera simplemente para pagar el servicio de la deuda pública sino que sirviese para que Venezuela pudiera adelantar planes de naturaleza social con los cuales atender necesidades colectivas de la gente pobre de Venezuela eso se dijo con bastante énfasis y se repitió de una forma bastante creíble de modo que yo sigo creyendo que allí si hubo esos trámites pero evidentemente lo que no hubo fue éxito ahora para cerrar esta conversación en esta parte del programa que me parece muy interesante usted que es presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado estuvo en la reunión de Puerto Ordaz etc ¿cómo ve esta petición de la Confederación de Trabajadores de Venezuela del partido COPEI que pide al mismo tiempo unidad nacional a través de su secretario general para no pagar la deuda que se suspenda el pago de la deuda hasta que se reúnan el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial los deudores los acreedores etc ¿cómo ve usted? ¿te cree factible esto? bueno esto es algo que se ha venido diciendo y por cierto ahora ha desaparecido por lo menos en los últimos días el término moratoria cuando se ha hablado de la moratoria en la actualidad Venezuela tiene suspendidos los pagos hasta el 17 de abril esta suspensión incluso podría ser prorrogada si Venezuela así lo solicita ¿y por qué hubo esos mentidos que no? que el presidente no dijo eso no porque el presidente no dijo que se hubiese suspendido el pago lo que ha habido es una prórroga hasta el 17 de abril de los pagos que es diferente a decir suspendemos los pagos porque decir suspendemos los pagos no vamos a pagar por ahora mientras que lo que se ha solicitado concretamente es una prórroga que tiene fecha cierta para el 17 de abril y que incluso podría ser también prorrogada si Venezuela así lo solicita estamos claros yo creo que esta prórroga para el pago del servicio es un buen marco para insistir en la búsqueda de soluciones dentro de las cuales ahora ha comenzado a militar este plan Brady yo lo veo como una lucecita que se asoma allá en el sendero y que permite comenzar a vislumbrar principios de solución que se surten de algo que hasta ahora nunca formó parte de la discusión de poder a poder o sea entre acreedores y deudores y es la aceptación de que la deuda pública externa de estos países constituye un problema de estado y un problema de pueblo por lo cual es un asunto esencialmente político y estomacal desde luego estomacal por excelencia que tiene que surtirse de la colaboración política que los económicamente poderosos deben prestar a los efectos de que estos países no se vean desestabilizados en el mantenimiento de su vida institucional aquí entra en función entonces una búsqueda de fondo que para mí es lo más importante de lo que asoma en el plan Brady Estados Unidos por primera vez mediante su secretario del tesoro y en total rectificación a lo que antes había dicho el funcionario que ocupaba el cargo reconoce que se trata de un asunto de naturaleza política y que los estados interesados en mantener el sistema democrático en vigencia en estos países subdesarrollados deben tratar de auspiciar con la finalidad de ayudarnos a salir a flote porque estamos amenazados de un debilitamiento progresivo que pudiese llegar a conducirnos al colapso institucional ahora para cerrar la pregunta si o no usted está de acuerdo en que se se suspendan los pagos como pide la CTB y COPEI o que continuemos en este plazo de yo estoy de acuerdo con la política del presidente Carlos Andrés Pérez en el sentido de generar una situación que permita encontrar soluciones aplicables a un problema que nosotros debemos saber resolver inteligentemente sin sacrificar lo insacrificable que es el derecho del pueblo a llevar una vida más humanizada a eso se apuntó en la reciente reunión del grupo de los ocho en Puerto Ordaz y a eso apunta una próxima reunión en México y otra en Atlanta en Estados Unidos de las cuales yo creo que van a surgir vías de entendimiento que se van a enmarcar dentro de este espacio que el presidente Carlos Andrés Pérez ha fabricado mediante la prórroga en el lapso de para previsto para el pago de la deuda entonces la posible solventación de los problemas de fondo se van a surtir de esta prórroga en la suspensión de los pagos y también de las posibilidades de conseguir los tres grandes principios dentro de los cuales se está moviendo la solicitud venezolana que es un plazo de gracia de 10 años la extensión del plazo para el pago de la obligación principal y también una disminución del capitalismo bueno ya regresamos con nuestro invitado de esta noche que es el doctor David Morales Rey senador de acción democrática y presidente de la comisión de política exterior del congreso de la república especialmente del senado ya regresamos bueno y seguimos con nuestro invitado esta noche el doctor David Morales Bello senador de acción democrática y no me cansaré de repetir que sin duda alguna el gobierno actual o el presidente Pérez le debe muchísimo al doctor Morales Bello porque fue el que condujo la campaña presidencial bueno y siguiendo con el tema este que nos que estamos abordando y quedamos un poco inconclusos sobre la deuda externa el pago no pago etc ya hablamos de la reunión que hubo en Puerto Ordaz me tocó usted la que va a haber en México en Atlanta etc es decir usted cree doctor Morales que este plan Brady que para mí es una rendija que se ha abierto en una muralla grandísima que había que por lo menos se ve algo en el túnel pueda servir durante estas reuniones que hacen falta y que el presidente va a ir entiendo a la de Atlanta pueda servir para que este plan se amplíe bastante porque debo decirle a los que no saben lo que es el plan Brady que Nicolás Brady es el secretario del tesoro de los Estados Unidos y es el que ha hecho la propuesta de rebajarle a Venezuela nueve mil déjeme ver que yo tengo aquí anotado 9.570 millones de dólares en su deuda con fondos provenientes del Banco Mundial y del mismo Fondo Monetario Internacional este proyecto que no estaba aprobado en principio por el presidente Bosch en las últimas horas el presidente Bosch le ha dado el visto bueno ya veremos que pasará en el Congreso de la República ahora con el visto bueno del presidente Bosch con el empuje de Carlos Andrés Pérez usted que es presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado ¿cómo ve usted esto? ¿es factible aun cuando el canciller ha dicho que no está satisfecho realmente con lo que se ha esbozado hasta este momento? Yo estoy de acuerdo con lo dicho por el canciller Enrique Tejera París en el sentido de que el plan Brady no es suficiente en relación con los planteamientos que formula Venezuela a los efectos de solventar el problema político económico y social que representa nuestra deuda externa pero al mismo tiempo acepto como cierto que esto constituye una ventana que permite entrar a un ámbito mucho más amplio en comparación con el otro en el cual nos vinimos desenvolviendo hasta ahora hasta ahora todo era una negativa a facilitarnos dinero fresco todo era una negativa a disminuirnos el monto del capital adeudado todo era una negativa a concedernos plazos de gracia así la única respuesta que había por parte del comité de bancos y de los 460 bancos acreedores en general era paguen y después que paguen nosotros los consideraremos como buenos clientes es decir que dado se hablaba de un negocio de un negocio entre acreedor y deudor por primera vez surge ahora en este plan Brady un enfoque de naturaleza política ¿a qué se debe eso? se debe a que el presidente Bush ha logrado captar mejor la realidad económica y financiera de los países deudores y no tiene ningún interés en que haya un colapso que los abarque a todos porque no solamente van a perder los bancos sus clientes sino que el continente no hablemos de lo extracontinental para referirnos únicamente a nuestro continente el continente se puede ver quebrantado en su línea vertebral de existencia física y política entonces el presidente Bush inteligentemente ha captado esta realidad y le ha dado su pleno respaldo al secretario del tesoro con la finalidad de llevar hacia adelante este plan que además de contener lo novedoso en cuanto a la aceptación de que se trata de un problema político que como tal tiene que ser respaldado en sus soluciones posibles por el presidente de los Estados Unidos también presenta modalidades muy interesantes eso que tú mencionabas porque la idea es que se emitan unos bonos que pueden ser negociados a intereses menores para ser pagados a plazos mayores y al mismo tiempo que sirven para la reducción en un 30% del principal o sea del capital que se debe esto es sumamente importante y yo creo que mediante una discusión a profundidad estos países ya organizados en forma mancomunada y de aquí el interés de esta reunión a celebrarse en México para esa mancomunidad funcional entre Venezuela y México también se quiere poner a funcionar otra con la participación de Colombia Argentina Brasil sirva para llevar la discusión un poco más allá de lo que en principio ofrece el plan yo creo que eso es posible y digo bueno Venezuela lo ha sostenido ya de una forma muy determinada aspiramos un paso de gracia de 10 años por lo menos aspiramos una disminución del capital que se debe bueno a eso si lo atiende el plan Brady y ahí se habla concretamente de una reducción bastante sustancial y aspiramos igualmente poder aumentar el tiempo para dentro del cual debamos nosotros en definitiva solventar la deuda pero también aspiramos y aspiramos ya con un creciente estado de necesidad la percepción de dinero fresco que venga a servir para atender los problemas sociales de estos países a los cuales nosotros simplemente no podemos hablarles de que hay que pagar la deuda pendiente con Estados Unidos con Japón y con todos los países acreedores porque la gente del pueblo que necesita trabajar y no tiene trabajo que tiene que comer y no tiene comida que debe vestirse y no tiene como adquirir la ropa no puede entender que se le esté hablando de pago de deuda cuando su problema no es la deuda sino su propia existencia entonces hay que mirar hacia la existencia de esos necesitados y auxilio y la forma como los países poderosos pueden ayudarnos a solventar esa situación es también facilitándonos el dinero que requerimos mediante préstamos que vamos a honrar para que podamos producir y así poder pagar y ahí lo interesante de estas diligencias que está haciendo el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez con España por ejemplo para obtener un préstamo muy significativo yo creo que esto va por muy buen camino y nosotros pudiéramos obtener este préstamo se ha dificultado un poco la situación con el comité de bancos acreedores porque se pretendió que se garantizara un empréstito de de creo que 600 millones de dólares 600 millones de dólares porque se pretendió que la garantía fuese de venta de petróleo a futuro y eso ha traído dificultades pero ya Venezuela entonces se ha ido a la totalidad de los 630 bancos acreedores para que allí se logre hablar de la de la adquisición de un nuevo compromiso que pudiera tener un monto mucho mayor de 2 mil millones eso pudiera ser por supuesto la gente que hace su razonamiento tiene que pensar bueno si ha sido tan difícil entenderse con 13 mucho más difícil será entenderse con un número mucho mayor pero en todo caso lo interesante es que Venezuela persiste en realizar este tipo de diligencias para que no nos quedemos en la discusión de lo que debemos en lo que lo vamos a reducir y cómo lo vamos a pagar sino que estos países que tienen como nos surtan de unos créditos que nosotros vamos a honrar con la finalidad de poder atender la problemática social de estos países que se resume en necesidad absoluta y creciente de trabajar y de producir honestamente para atender las necesidades personales y familiares de la gente pobre para cerrar esto usted mencionaba al Japón y el ministro de finanzas del Japón ha declarado que él está de acuerdo con el plan Brady y los bancos japoneses por consiguiente respaldarán al ministro de finanzas ahora el New York Times hace dos o tres días sacó un titular muy espectacular que decían las democracias en América peligran por estas situaciones las presentadas en Venezuela las presentadas ahora recientemente dos días atrás en Brasil las que se han visto estas explosiones que ha habido precisamente por la inasistencia oportuna de las cosas ahora el plan Brady sin duda que como usted decía es una ventana y puede que esa ventana se convierta en una puerta puede convertirse sobre todo si nosotros nos valemos de los instrumentos suficientes y necesarios para convertir esa ventana en puerta es nuestro invitado esta noche el doctor David Morales Bello ya regresamos doctor Morales fíjese el secretario del mayor partido de oposición que es Eduardo Fernández de Copey decía que el presidente Pérez está aceptando mansamente las fórmulas que le da el Fondo Monetario Internacional pero debo decir que eso en cuanto pues a que a que se presentó una carta de intención la presentó Venezuela diciendo las cosas para entrar pues por los causes que son que son inventos nuestros porque Venezuela hace parte del Fondo Monetario Internacional no nos vamos a hacer un buste aquí de manera que negar que somos hijos de esa cosa o que somos padres de esa criatura me parecería una tontería pero de todas maneras mi pregunta va conducida a esto lo que al pueblo en este momento le está moviendo es por ejemplo las tasas que dice que se van a aumentar para los pagos de los préstamos hipotecarios ya hemos visto también en la prensa de ayer que se van a levantar y se van a presentar y usted que es jurista muy famoso demandas contra bancos y contra especialmente el Banco Central por haber autorizado el alza de las tasas de interés que no puede hacerlo ahora ¿qué opina usted de eso? ¿cuál es su criterio jurídico en esta cosa? en primer lugar con respecto a lo del Fondo Monetario Internacional yo creo que la expresión del doctor Eduardo Fernández más que todo es de carácter efectista él sabe perfectamente bien que Venezuela ha organizado en forma muy autónoma un plan de reajuste económico con la finalidad de poder entrar en terreno de discusión factible con el Comité de Bancos y que eso va a referir la situación al Fondo Monetario Internacional si nosotros no somos lo suficientemente previsivos e inteligentes como para organizar el plan en forma tal que encuentre viabilidad dentro de los cánones que se sabe defiende el Fondo Monetario Internacional estaríamos perdiendo el tiempo necesitamos ganar tiempo y de allí entonces que en forma autónoma pero ajustada a esa realidad que conocemos el gobierno del presidente Pérez haya organizado las cosas para no vernos rechazados ante lo que sabemos que constituye una regla fija allá en el sitio donde en definitiva se decide la suerte tú lo acabas de decir Venezuela no es extraño al Fondo Monetario Internacional ahí hay dineros nuestros somos parte de la institución y creemos que allí puede también Venezuela en forma válida mantener sus argumentos y defender su propia posición no estamos entonces entregados con los ojos vendados y maniatados a un poder exterior que nos va a subalternizar sino que vamos en búsqueda de un diálogo de un entendimiento de un convenimiento en el cual nosotros ofrezcamos desde luego reajustes pero que tengamos una reciprocidad por parte de quienes consideramos que están en el deber de atender y prestarnos el auxilio del cual estamos requeridos no podemos ir a pelearnos con el Fondo Monetario Internacional así como lo expresa el pueblo al decir que hay mendigos que piden limosna con garrote pero no podemos ir armados de un par de peñascos a tirarlos sobre las puertas del Fondo Monetario Internacional tenemos que ir a tocar la puerta con firmeza con resolución de discusión con mucha dignidad pero nunca con altanería porque entonces si es verdad que no vamos a lograr ningún entendimiento yo creo que esta expresión del Secretario General de Cope es de carácter efectista para hacer creer a quienes pudieran escucharlo yo creo que son pocos que el gobierno de acción democrática presidido por Carlos Andrés Pérez es un gobierno entreguista ¿a quién? al gigante extranjero que es el Fondo Monetario Internacional y que no tenemos ninguna autoridad moral para defender con patriotismo el interés de Venezuela frente a ese gigante eso no pasa de ser teatralidad nada más que eso ahora en cuanto a lo que tú decías de las demandas y de los intereses aplicables a las obligaciones de naturaleza hipotecaria si he estado viendo con bastante atención el asunto toda la gente que está viendo el programa lo está siguiendo de cerca porque la clase la clase media venezolana tiene un especial interés en esto porque la gran mayoría de los créditos hipotecarios de los profesionales de los técnicos de este país sobrepasa los 900 mil bolívares y he visto con bastante atención la demanda de nulidades que acaba de intentar por ante la Corte Suprema de Justicia el doctor Pereira Gorrín él invoca la Constitución de la República la propia ley orgánica del Banco Central la ley general de bancos el código civil y hace una composición jurídica que por por lo menos está muy bien presentada lo más importante de esta demanda es que él sostiene el principio de la irretroactividad y defiende que no se puede aplicar esta alza de intereses a compromisos contractuales adquiridos con anterioridad pero eso lo dije yo en un programa pero a esto añade a esto añade que de acuerdo con la ley orgánica del propio Banco Central a este instituto le está atribuida la facultad de fijar los intereses hipotecarios y que cuando el Banco Central hace dejadez de esa facultad para ponerla en manos de bancos privados particulares terceros está incumpliendo con la ley que le atribuye esa facultad y al mismo tiempo está quebrantando el principio de legalidad conforme al cual un ente de carácter público como es el Banco Central no puede ejercer ninguna facultad o atribución que no le haya sido consignada expresamente en un instrumento legal eso a cualquier abogado le suena lógico y a mí me parece que tiene una fundamentación muy digna de ser tomada en cuenta y que va a provocar en la Corte Suprema de Justicia un juicio del cual todavía no podemos opinar porque apenas se inicia con la demanda intentada yo pienso que la materia es sumamente interesante el doctor Pereira Gorlín está reconocido como un jurista de mucho calibre no se va a arriesgar a una acción de esta simplemente por aparecer en las columnas de la prensa y por lo mismo aquí hay que mantenerse con los cinco sentidos puestos en lo que pudiese ocurrir al respecto porque quizá por allí surja alguna solución que solventen el terreno práctico esta situación que tiene bastante preocupada a la clase media a la clase profesional del país porque está viéndose amenazada por una imposibilidad de poder pagar los intereses hipotecarios crecidos en una forma absolutamente contrastante con sus posibilidades económicas en razón de los sueldos los honorarios o los proventos que perciben regularmente ahora por contra doctor Morales Bello hay esto el país está interesado en que los dineros que están en el exterior que fueron sacados antes del 23 de febrero aquel el viernes negro aquel famoso que lo sacaron con todo el derecho aquel que sacó su dinero antes de la fecha esa lo hizo honestamente no vamos a quedarnos aquí a decir que son ladrones que son gampones no que se los llevaron porque eran ahorros de los tipos el gobierno está interesado en que ese dinero regrese y el que también fue mal habido y se lo llevaron que regrese también pero ese dinero no regresa si no hay aquel atractivo del interés que le pagan digamos las entidades de ahorro y préstamo a la persona o los mismos bancos a la persona que le deposita el dinero si esos intereses no son superiores o más o menos iguales a los que le están pagando en el exterior ese dinero no como diría un amigo mío never come back no volverá nunca si pero fíjate Edgardo es que eso es aplicable a las situaciones presentes y futuras quien quiera que ingrese dinero a Venezuela y ese dinero sea colocado en un banco va a percibir un interés pasivo que el banco le va a pagar de ahora en adelante de ahora en adelante y entonces el interés activo que el banco le cobre a aquel a quien le haga el préstamo le va a servir para pagar ese interés pasivo de ahora en adelante entonces la razón que invoca el abogado recurrente ante la corte suprema de justicia el doctor pereira gorrín es que no tiene por qué aplicarse con carácter retroactivo a unas obligaciones hipotecarias contraídas con anterioridad cuando este dinero que va a causar tasas elevadas pasivas va a funcionar de ahora en adelante y no hacia atrás y esos préstamos fueron otorgados y esas obligaciones fueron contraídas tienen un régimen que va en lo sucesivo simplemente a causar el reembolso el rescate por parte del organismo acreedor el pago por parte del deudor y eso no debería formar parte de una situación que va a integrarse con dineros nuevos causantes de unos intereses pasivos más elevados pero que no van a incidir en situaciones que se consolidaron con anterioridad nuestro invitado de esta noche es el doctor David Morales Bello senador de la república y presidente de la comisión de política exterior del senado ya regresamos está planteado doctor Morales Bello unas investigaciones según la prensa de ayer en algunos institutos autónomos del país como por ejemplo por aquí anoté el instituto nacional de hipódromos venezolana de televisión foncafé corpoturismo recadi bueno recadi ya es olímpico que se hable de eso y finandes esto si tendrá un final que el pueblo salga satisfecho de la investigación usted como lo vea debe tenerlo debe tenerlo yo pienso que el país todo está interesado en que las especies que se ponen a rodar en relación con posibles actos de corruptela no queden como argumentos que circunstancialmente puedan utilizar algunos para tratar de dañar la imagen de otros sino que sean verdades suficientemente esclarecidas a fin de que no solo se apliquen responsabilidades y se sancionen culpabilidades que es importantísimo sino que también se apliquen correctivos a un funcionamiento de las estructuras del país que deben deslastrarse de tal tipo de prácticas como se ha estado corriendo el rumor de que en esos y otros entes del estado ha habido manejos irregulares yo creo que tanto la determinación tomada por las cámaras legislativas nacionales como por el propio presidente de la república la contraloría general de la república de iniciar investigaciones conducentes al definitivo esclarecimiento de lo que pudiese haber ocurrido es algo que obedece a un sano propósito y algo que debe realizarse con la suficiente seriedad lo malo es anunciar las investigaciones iniciarlas y no concluirlas porque entonces aquello sigue siendo interminablemente un pasto al alcance del que resuelva alimentarse circunstancialmente de él yo creo que esta vez estamos hablando con seriedad y que tanto la contraloría general de la república como el tribunal superior de salvaguarda como la comisión de contraloría de la cámara para imputados del congreso y todos los organismos que pudiesen abocarse a la investigación de estos u otros hechos deben proceder con prontitud con mucha seriedad y con alto sentido de responsabilidad para que el país reciba no solo informaciones sino que reciba decisiones aquí estamos necesitados de conocer decisiones que establezcan verdades capaces de demostrar lo que realmente se ha hecho que no es un decir por decir que no debe ser un simple decir ahora he dejado para último el tema este de lo que ocurrió el 27 y 28 y 1 de marzo los hechos estos vandálicos terribles que parece que ahora que lo podemos hablar porque se ha levantado estas cosas de la constitución parece que se han reactivado algunas de los enemigos de la democracia como bandera roja como un movimiento que dice llamarse M80 para tratar de sembrar lo que nosotros hemos querido alejar y lo hemos logrado desde hace 30 años quieren reactivar ese deseo esa inestabilidad democrática que Venezuela en ningún momento está dispuesta a aceptar ahora las fuerzas armadas nacionales han sido sin duda alguna el gran sostén como tienen que serlo porque para eso están y la constitución así lo lo fija el gran sostén del sistema democrático fuerzas armadas gobierno etcétera en todo sentido bueno han hecho un tripo estupendo estupendo pero al mismo tiempo un amigo nuestro que se llama José Vicente Arangel ha dicho que se han aplicado torturas que han habido asesinatos es decir ha acusado a algunas entidades del gobierno policiales entiéndese que de estos maltratos y de estas cosas usted que opina de esto yo creo que que hay dos fases una es la referente a la explosión masiva ocurrida principalmente el día lunes y parte del martes que fue una especie de ola envolvente que sumó personas sin que hubiese habido una motorización y mucho menos un convencimiento discursivo por parte de alguien comenzaron los hechos y en la práctica esos hechos que se convirtieron en una ola de nieve que fue arrastrando personas y llevándolas a la comisión de estos hechos sin precedentes en Venezuela y la otra fase fue la del componente político que sin querer establecer una medición si operó si actuó ese componente político trató de convertir la explosión del descontento de la inconformidad populares en un asunto de naturaleza política que le sirviera a los interesados para ellos asumir la representación de una buena parte de la colectividad nacional para mí ese intento político fracasó porque los que fueron a la acción explosiva no querían el componente político no fue que el componente político no actuó sino que no tuvo éxito los llamados por parte de los que pretendieron hacer aparecer aquello como una insurrección no tuvieron éxito y los desbordamientos continuaron como tales y fueron reprimidos como tales ahora cuando se produce una situación de violencia es imposible pretender que los encargados de reprimirla actúen asépticamente un dicho absolutamente aceptado según el cual la violencia engendra violencia cuando hay una explosión creciente posiblemente los que en principio creyeron disuadirlos en una forma se ven obligados a actuar de otra manera y eso genera a su vez otros desbordamientos así sean de sello contrario y por lo mismo excesos yo no puedo negar que debe haber habido excesos que hubo excesos pero que fueron excesos producidos por la práctica de un operativo que no fue planificado sino llevado al terreno de los acontecimientos sobre la marcha ¿Usted rechaza que esta acusación que se hizo o esta afirmación que se ha dicho de que en un momento hubo vacío de poder? No lo creo no lo creo el presidente Pérez como presidente de la república y el gobierno en general estuvo representado en los organismos y en los funcionarios que actuaron de acuerdo con los requerimientos de las circunstancias cuando se procedió a suspender las garantías el gobierno echó mano a una previsión de carácter constitucional eso está previsto en la constitución esa es la aplicación de una parte muy importante del régimen jurídico vigente en Venezuela y esa es una actuación del gobierno eso no fue que alguien se la impuso al gobierno sino que el gobierno la aplicó en ejercicio de sus propias responsabilidades cuando las fuerzas del orden la policía la guardia nacional el ejército actuaron sobre el terreno de los acontecimientos allí estuvo también presente el gobierno no puede establecerse como algunos han pretendido hacerlo una diferencia entre el gobierno y las fuerzas armadas no las fuerzas armadas constituyen una institución del estado venezolano y esa actuación que tuvieron allí está prevista en la ley porque no se hizo sino aplicar una previsión de carácter legal para atender una situación cuyos hechos reclamaban una de carácter legal de carácter legal de carácter legal de carácter legal